Voy y vengo sin preocupación, solo tengo tiempo y emoción Y voy en una sola dirección, la del viento en mi corazón Aquí en la marca, la marca, la marca, la marca Los recuerdos vienen y se van, solo quedan esos que me dan Sentimientos parecidos al movimiento, que solo consigo aquí en la marca En la marca, la marca, la marca, la marca Siempre te deja tu suerte, y siempre baja Yo voy a la marca, sin preocupación La marca, tiempo y emoción La marca, sola dirección La marca, en mi corazón La marca, la marca, la marca, la marca No es como el tobogán Esa vil metáfora de la vida y la muerte Ni como el sube y baja Que siempre te deja tu suerte Y siempre baja No, no, yo voy a... 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 No, no, yo voy a...